Una casa a la mami, que mi hermano esté bien, me importa más que un Grammy Me la sudan los post, el folo, los bolos, la house en Miami 35 millonarios, no hace falta cuadrarlo, me sale en el planning Yo quiero ver money, pa' fumarse bajo el reventado de Mary Ahora entramos con Chando en el party, ellos hablan de industria, yo veo un tatami Me lo llevo todo, me parezco un tsunami Pa' qué voy a hablar si no he visto de Armani Lo importante es la percha, la cosa es bien hecha, no es lo que hay dentro del armario Drag Queens, boom, exceso de amor y placeres Derroche, de fiesta y mujeres, locura